Tres hombres resultaron lesionados con arma de juego, momentos cuando se encontraban departiendo a la orilla del río Tuluá. La incursión se presentó sobre la carrera 28 con calle 19 del barrio Villanueva. Tres personas se encontraban sobre la orilla del río cuando al parecer llegan dos hombres y disparan indiscriminadamente en contra de la humanidad de esas personas. Los presuntos agresores, según el reporte, las autoridades emprendieron la huida por la orilla del río hacia el barrio San Antonio. Las víctimas son tres hombres de 26 y 32 años de edad quienes se encuentran estables en un centro asistencial del municipio. Unidades de la Sijín y Sipol verifican información allegada donde dan a conocer la participación de un individuo que está identificado por la policía.